Música Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé Comenzamos a reír, caminamos sin saber Nunca mi amor olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16 Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Música Nunca mi amor olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16 Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Música Música